No nos merecemos los jubilados de este trato para con el sector de parte de los gremialistas que se sientan en la paritaria. Y bueno, acá estamos, digamos, de alguna manera diciendo que esto no pase y pasó. Los secretarios generales tienen mucho en estos días contestándome cosas a mí. No me tienen que contestar cosas a mí, me tienen que contestar cosas a sus afiliados. Porque estos son los mismos secretarios generales que después piden que los afiliados los acompañen para que la coja no pase al ámbito nacional y se modifique la ley. Entonces hay que cuidar esas cuentas, tanto de la caja de previsión, los aportes, como de la caja de servicios. En el 2007 nos costó mucho, mucho, mucho sacrificio a todos los que estuvimos en la calle. Inclusive hubo gente lastimada en el 2007 para que estas sumas no existieran más. Entonces tuvo un retroceso, por un lado por los gremios y por otro lado por el gobierno provincial también. Porque el gobierno provincial no había, digamos, en este último tiempo había ofrecido nada de esto, se sentó a ofrecerlo, la mano del camino, que tampoco me extraña. Y me parece que no es bueno para nadie porque hoy 2.000 pesos que va a cobrar el activo, que sabemos nosotros también que muchas veces se jubiló con la categoría 10, porque tuvimos 13 años de no recategorizar. Entonces hay muchos jubilados que todavía ganan 9.000, 12.000 pesos, que no sé si les parecerá un hermoso sueldo a los gremialistas. Pero bueno, estos chicos que sigan, capaz que esperarán que nunca se van a jubilar. Yo les digo, no me contesten a mí, porque yo no soy afiliada ni de APAP, ni de la UPC, ni de ATE. Contéstenle a la gente. Yo recuerdo en el gremio de APAP, por ejemplo, cuando estaba el secretario general del mercado, no hubiera dejado jamás que pase esto, que era un compañero, más allá de la persona que hoy es secretario general, me dista esta preocupación. ¿Cuántos son los afiliados que dijeron que sí? Me parece, digamos, que en esto nos estamos mintiendo. Pero bueno, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Ya le pedí una nota a la gobernadora para que me reciba. Con toda esta problemática, no solamente esto, sino otros pagos en negro, como existen en servicios públicos, en la policía, algunas cosas que tenemos que profundizar con el gobierno de la provincia, que de último es el que tiene la verdad de cómo se puede seguir. Y depende de lo que ella diga, le haremos público, o le pediré a la gobernadora que lo haga público. Porque si vamos a empezar a aceptar una cifra en negro, olvidemos no, todas las pagas de etárea van a ser iguales. ¿Y Luis, de las notas que usted cursó en primer momento pidiendo este rechazo, ¿tuvo alguna respuesta, algún compromiso, de que se iba a pelear mínimamente por este tema? No, solamente algunas declaraciones de algunos delegados de algunas localidades, que algunos me llamaron, pero después a mí no me tienen que dar respuesta a nadie, le tienen que decir a su secretario general, a sus afiliados, a sus paritarios. A mí no, yo vi, digamos, el momento que se venía, y históricamente ya lo hemos pasado esto. Recuerdan que nosotros una vez con los jubilados de la 1200 tuvimos que hacer un abrazo al hospital para que se le transforme en remunerativo una suma que también había negociado el gremio. Entonces, yo lo lamento, porque si a ellos les molesta lo que yo digo, no es esto para pelearme con ellos, no es la idea. Es para decir, no está bien eso y no está bien, o sea, no nos hace daño. Yo no creo que hayan hecho asamblea donde multitudinariamente le hayan dicho que sea la aceptación de una suma fija, primero. Segundo, vuelvo a insistir sobre el ideal. ¿Cuál es el ideal? ¿Es defender la caja? ¿Es defender la caja de servicios sociales y pedir que pase la mano a los trabajadores? ¿O cómo es el tema? ¿Queremos ser gremialistas hoy y patronal mañana? ¿Cómo es el tema? Entonces, esa es la diferencia. O soy gremialista y defiendo mis bases con los principios ideológicos que el gremio me mantiene, o quiero ser gremialista hoy y mañana patronal para hacer como lo mismo. Aceptar esto es un retroceso. Le gusta o no le gusta, la mesa de unidad sindical lo expresó también, así que no somos dos o tres los que decimos lo mismo. Es un retroceso histórico. Volver la paritaria nos costó mucha lucha. Todos los trabajadores en ese momento ya estaban en actividad antes que se volviera a generar una nueva paritaria después del decreto 139 y 140 en el gobierno de Kirchner. Tenemos una historia y esa historia la llevamos en nuestra piel porque somos laburantes.